Es increíble como uno, en este caso sin ser madre, yo no soy madre, lo logras acoger para que a él no le pueda pasar nada. Y tratas de, a los que tienes al lado, entonces tienes a uno y me acuerdo yo que al otro lo tenía de la mano y lo trataba de bajar de la silla y no quería hasta que por fin lo logramos. Me puse muy nerviosa en ese momento y en ese momento me viene a la cabeza pues mi responsabilidad como parte del protocolo que teníamos. Yo sentí horrible, yo estaba aquí en la escuela, se movió la tierra. Yo sentí miedo a mi casa, a mi casa de temprano, me escuchó fuerte en mi casa y se mueve todo, se mueve todo, todas mis cosas. Después, sin tu cuerpo, salimos de fuera, salimos de fuera, la polona se, salimos de fuera, se mueve todas mis cosas. El chamblón del año pasado, yo estuve al trabajo. A la una, estoy comiendo, me agarró el chamblón. De repente empiezas a ver que todo se te mueve, y lo primero que te viene a la mente, o al menos a mí lo primero que me vino a la mente, fueron los niños. En el momento que empieza el sismo, pues estábamos cada quien en sus lugares de trabajo. A mí me toca estar en la parte de arriba, de una casa de planta baja primer piso, una casa adaptada. Yo lo que hice fue irme al salón de los alumnos, había alumnos en la parte de arriba. Fui a la profesora, tenía algunos alumnos ahí resguardados, debajo de un escritorio, y yo entré y apoyé con dos alumnos más. Es desconcertante porque da mucho miedo y ellos no saben qué está pasando. A mí me quedó claro que habiendo niños, yo tenía que proteger y hacer lo que me tocaba a mí. Y en realidad se da uno cuenta que lo vulnerable que es uno. Sin correr, sin empujar, no pegar, no empujar, no dedicar. No estimamos a nosotros. No estimar, ni el pedisco tampoco, ¿eh?